El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés para todos Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral Este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Que cada lunes y martes les traemos por el 106.9 FM de Radio Universidad Como siempre estamos aquí hablando de participación ciudadana, de democracia, de ciudadanía Y de todo lo que tiene que ver con el quehacer de la ciudadanía en todos los actos políticos Y de participación ciudadana Mi nombre es Rolando Najera y es un gusto saludarles Como siempre se encuentra conmigo Oksana Wolchanskaya Muy buenas tardes, Oksana Buenas tardes, Rolando Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes nos sintonizan en esta radiofrecuencia Y también a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales En Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Y como bien lo dijiste Rolando, siempre les traemos las noticias más frescas Sobre el tema de participación ciudadana, sobre el tema de las elecciones, educación cívica Y hoy tenemos todo esto en un solo paquete Porque ayer, el domingo del 23 de febrero Se desarrolló la consulta pública del presupuesto participativo del municipio de Chihuahua Y en este ejercicio se utilizaron las urnas electrónicas del Instituto Estatal Electoral Así es, Oksana Y miles de chihuahuenses asistieron a esta jornada Y lo digo miles de chihuahuenses porque no había restricción en edades Desde adultos y menores de edad podían ejercer esta participación Algo que pues es muy nuevo en Chihuahua Y que poco a poco nos vamos apropiando de esos instrumentos De la nueva ley de participación ciudadana En este caso, el presupuesto participativo Así es, les recordamos que estos ejercicios como presupuesto participativo Y otros instrumentos de participación social Están organizados, están a cargo de los ayuntamientos De los municipios Quienes organizan, convocan y desarrollan la metodología de la consulta Así fue en este caso El ayuntamiento de Chihuahua desarrolló la convocatoria Trabajó y seleccionó los proyectos Estableció la metodología y el diseño de esta consulta Y bien, con la información que nos brindó el municipio Fueron programadas ya las urnas electrónicas Las cuales fueron utilizadas en la votación En el ejercicio propio de la votación Así es, y bueno, para que nos den más detalles Sobre lo que es el presupuesto participativo Entrevistaste al licenciado Pedro Uranga Él es el director de participación ciudadana y educación cívica Del Instituto Estatal Electoral ¿Qué les parece si escuchamos lo que él dice sobre el presupuesto participativo? Pero también la opinión de ustedes es muy importante Recuerden que pueden comunicarse a cabina de Radio Universidad Al 614-439-1841 También pueden enviarnos sus opiniones En este caso, pues bueno, el tema es presupuesto participativo Y la ley de participación ciudadana en general ¿Qué piensan sobre esta ley? Háganoslo saber en el Facebook del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Ahí estamos como IEE Chihuahua Nos mandan un mensaje y les contestaremos Pero bueno, vamos a la entrevista con Pedro Uranga Y seguimos hablando en este programa sobre el ejercicio democrático Llamado presupuesto participativo Para esto está en nuestro estudio El licenciado Pedro Uranga Él es el director ejecutivo de educación cívica y participación ciudadana Del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Bienvenido, licenciado Gracias, Susana, a la orden Muy bien, vamos a referirnos a esta jornada Esta consulta que se realizó el día de ayer, domingo 23 de febrero Llamado presupuesto participativo Y me gustaría que iniciáramos, digamos, desde el origen ¿Qué es el presupuesto participativo? ¿De dónde nace? ¿Cómo llegamos nosotros a ejercer, a practicar esta consulta? Que hace dos, tres, cuatro años Era totalmente desconocido para la mayoría de la población Bueno, mire, desde hace mucho tiempo Grupos de colonos Grupos de ciudadanos en su colonia Pedían que se realizara determinadas obras Lo pedían a los ayuntamientos Y algunas veces lo obtenían y otras no Finalmente El legislador chihuahuense Acepta incorporar A la ley de participación ciudadana La figura de presupuesto participativo En la cual Las y los ciudadanos deciden Sobre un monto considerable del presupuesto En base a proponer obras Que quieren que se realicen con ese presupuesto anual En el caso de la ley Se marca que debe ser el 5% Del presupuesto disponible De un ayuntamiento De los 67 ayuntamientos Cada uno por su parte Para que la población decida Las obras, acciones Que desean que se realicen Y lo deciden mediante votación directa Abierta, secreta En el sentido directo Que cada ciudadano y cada habitante No solo ciudadanos Niñas y niños también Incluso extranjeros que vivan En la ciudad En el municipio Pueden votar Abierta quiere decir Que todos pueden hacerlo Y también secreta Porque es un voto Que cada quien ejerce En la secrecía Escogiendo por su parte En este caso Del ayuntamiento de Chihuahua Apegándose a esa ley Cada ciudadana Ciudadano Y habitante Niñas, niños, adolescentes Que acudieron en numerosos grupos A votar ayer Escogían libremente Cuáles proyectos Deseaban Que se realicen Durante este año 2020 Con el presupuesto 2020 Deben realizarse Durante este año Ese es el presupuesto participativo La decisión de la población Sobre una buena parte Del presupuesto municipal anual Sobre obras Que ellas Ellos mismos deciden La población Licenciado Hablando sobre esta consulta Finalmente Que nos La posibilidad Nos brindó La nueva ley De participación ciudadana ¿Cuál es el alcance? Ahora sí ¿Cuál es el alcance De este ejercicio? Si lo ubicamos En el modelo De una democracia participativa Mire Es de gran alcance Porque es un Modelo Muy cercano A las necesidades Urgentes De la gente Si bien no se trata De elegir O deselegir Mediante revocación A una autoridad Si se trata De decidir Sobre un asunto Tan importante Como es el presupuesto Anual Pero además Decidirlo En función No de los grandes Intereses generales De los políticos O incluso De las consideraciones De los planeadores De largo plazo Sino en función De lo que la gente En su colonia En su localidad Percibe como urgente Como necesario Y esto puede ser Desde pavimentar Un tramo De una calle Arreglar Un parque Componer El alumbrado Público Que no está Funcionando bien Acondicionar Una cancha Que está En mal estado O poner Una techumbre En una área Deportiva Porque con los Calorones En el verano No se puede Usar la cancha Poner un camellón Donde es muy difícil Atravesar la avenida Sin un camellón Un semáforo Los pequeños Grandes Proyectos De la gente Porque son Sus necesidades Más sentidas Más inmediatas Eso motiva Mucho La participación Y es una Democracia directa Porque se decide Directamente Y la autoridad Está obligada A acatar Esa decisión Mayoritaria Expresada Mediante voto Directo Hablando de la Autoridad La ley De participación Ciudadana Establece Que es Una tarea De los municipios De los ayuntamientos De organizar Convocar A la consulta De presupuestos Participativos Y organizar Las jornadas Digamos De consulta En esta Consulta Que se realizó Ayer Domingo Se usaron Las urnas Electrónicas Del instituto Estatal Electoral ¿Cuál fue La función Del órgano Electoral En este ejercicio Que se realizó Ayer? El ayuntamiento De Chihuahua Solicitó La colaboración Del instituto Desde que inició El proceso Para concluir Ayer Día 23 En la votación Desde que lanzó La convocatoria Inicial Allá Por diciembre Del año Pasado En donde convocó A la ciudadanía A que presentara Proyectos Que serían Sometidos A votación En esa etapa El instituto No intervino Después Depuraron Esos proyectos Para ver Cuáles Que daban A votación Aquellos Que no eran Viables O que ya Estaban Incluidos En el presupuesto Del ayuntamiento Los dejaron Fuera Y finalmente El apoyo Del instituto Que solicitó Y obtuvo El ayuntamiento Fue Facilitar Las urnas Electrónicas Para recabar La votación De las Y los habitantes El día 23 Solicitaron Urnas Para 61 Centros Receptores De votación Distribuidos En todo el municipio Principalmente En el área urbana Que es donde hay Mayor población Se les Proporcionaron 125 urnas Finalmente Dos urnas Por cada uno De los 61 centros Pero en un centro Hubo que reforzar Con otras tres Porque era tal La fluencia De votantes Que el ayuntamiento Solicitó Y obtuvo Del instituto Otras tres urnas Adicionales Y además Las personas Del instituto Que conocen El manejo técnico De las urnas Fueron las encargadas De programar Las urnas Conforme a las listas De proyectos Por cada una De las cinco zonas En que dividió El ayuntamiento La ciudad Para que Sobre esas Esas alternativas Votaran Los habitantes Programar Las urnas Llevarlas A los centros De votación A temprana hora A las ocho de la mañana Ya estábamos Instalándolas Para que a las nueve Iniciara la votación Y estar durante Todo el día La jornada De votación Generalmente Hasta las seis De la tarde Salvo algunas Que se prolongó Porque había mucha gente Esperando en la fila Vigilando Que la urna Funcionara Correctamente Y orientando También A los votantes De cómo usar La pantalla Táctil Para emitir Su voto Como cada Votante Tenía la opción De escoger cinco Y eran numerosas Opciones Pues necesitaban Saber cómo Seleccionarlas En la pantalla No quiere decir Que se le orientara Por cuál votar Sino cómo Operar la pantalla Para que pudieran votar Mencionó usted Que en una En un centro De recepción De votación Incluso hubo Necesidad De llevar Más Urnas Sabemos Que este ejercicio Es organizado Por el ayuntamiento Y el procesamiento De los resultados Y las estadísticas También le corresponde A la autoridad Municipal Pero de los reportes Digamos Como este Que ha recibido Usted Durante el día Finalmente Porque el área De educación cívica Y participación ciudadana Digamos Es el área Rectora En cuanto a los ejercicios Que se vinculan A la participación ciudadana Nos podría dar Algunos datos Interesantes De cómo fluyó La votación En algunos centros Por ejemplo Este que usted menciona Específicamente ¿Cuál es? Mire Empezamos La votación Empezó la votación A las nueve De la mañana Y ya había Una larga fila Para esa hora Llegó un momento Hacia Las once De la mañana En que hasta Dos horas Se tardaban En la fila Para llegar A votar Porque eran Muchísimas Personas Que estaban En la fila Familias enteras De todas las edades Grupos de jóvenes ¿Por qué tanta afluencia? Bueno Porque es una zona Muy poblada En primer lugar En segundo lugar Porque había Varios proyectos De las opciones Que estaban En la lista Que eran Particularmente Atractivos Cuarenta y seis Opciones Pero varios Eran particularmente Atractivos Para las familias Y para los jóvenes Uno de ellos Era hacer unas Adecuaciones deportivas Muy importantes En el colegio De bachilleres Otros En otras escuelas Había otros proyectos De gran impacto Para la población Estudiantil Y por lo tanto Para los padres De familia De los estudiantes Para los maestros Las maestras Para los directivos De las escuelas Y también Porque es Hubo mucha difusión Por parte de los Que propusieron Esos proyectos Anduvieron difundiendo Entre sus vecinas Y vecinos Que acudieran a votar Entonces Al mediodía Era una Fila Larguísima Le daba Vuelta y media A la cancha deportiva Filas de familias Filas de personas Y se solicitó Al instituto Que se reforzara Allí El número De urnas Acordó así El consejero Presidente Del instituto Y se colocaron Tres nuevas urnas Siguieron votando Abundantemente A lo largo Del día A las seis De la tarde Todavía había Más de trescientas Gentes en la fila Y por lo tanto Las personas Ahí responsables Del ayuntamiento Decidieron continuar Recibiendo a esa Población Que ya estaba Formada Y terminamos Cerrando Ese centro De votación A las nueve De la noche Es decir Doce horas De fila Continua Votaron Más de mil Quinientas Personas En ese lugar También hubo Otros centros En donde Por menor Población O menor interés Porque ningún Ninguno de los proyectos Que se estaban votando Eran directamente De esa colonia Hubo hasta Quinientos Más de quinientos Votantes Que no es poco Claro Es bastante considerable Quinientos Ya Si comparamos Con los que votan En una casilla En una elección Constitucional Pues no es nada Despreciable Que acudan Quinientos A votar Y de todas las edades En la zona rural Por ejemplo Hubo casillas Si Hubo dos casillas Una Ubicada en el Saus Nuevo Delicias Y otra en el Charco Hacia el sur Del territorio Municipal También hubo Mucho más afluencia Que lo que hay Normalmente En una elección O lo que hubo En el plebiscito De noviembre Hubo más afluencia Ahora de votantes Y también Tardaron Todo el día En estar votando En esas casillas Muy bien Esperaremos Por supuesto La información Y las estadísticas Que brindará Próximamente El municipio De Chihuahua Sobre la participación Los proyectos Para dar seguimiento A este Ejercicio Esta jornada De presupuesto Participativo Pero hay un punto En particular Con el cual me gustaría Cerrar esta Entrevista Licenciado Duranga Y es la participación De niñas Niños Y adolescentes Por lo general Cuando estamos hablando De una votación Lo que entendemos Siempre nos referimos A ciudadanas Y ciudadanos Portadores De un Credencial De elector En esta jornada Se vio realmente Una participación Abundante De menores De niñas Niños Muy chiquitos De edades De 6 7 años Y jóvenes Adolescentes En bachilleres En las secundarias Desde el Punto de vista De la Cultura cívica De participación Ciudadana Que lectura Nos deja Esta jornada Con la participación De menores Bueno mire El hecho De que ya Menores de edad Menores de 18 años En nuestras Comunidades En nuestro estado Estén participando En la toma De decisiones Reales Trascendentes Como es esta De decidir Sobre el presupuesto Es un cambio Bastante Serio Profundo Real Trascendente Porque Solían ser No ciudadanos No participantes No participantes En las decisiones Ahora Participan En las decisiones Las niñas Los niños Las y los adolescentes Son parte De la sociedad Y toman Parte En la toma De decisiones Valga la redundancia Eso es la Trascendencia De esto Y no en un ejercicio De juego No en una elección No en una elección Teórica Entre Lo bueno Y lo malo Sino sobre Cuestiones Reales Que ellos Que ellos Perciben Perciben Como necesarias En su comunidad Cercana En su colonia Cerca de su escuela Y además Cuando ganen Esas Si es que ganan Ojalá Esas opciones Por las que votaban Niñas Niños Y jóvenes Cuando las vean Realizadas Van a saber Que su participación Cuenta Que su participación Decide Que no es asunto Nada más De ver si la autoridad Hace o no hace Lo que la gente Espera Sino que la gente Ya decide Ellos Ellas Niñas Niños Adolescentes También No era un juego Lo de ayer Era una realidad No era que les fuéramos A platicar La importancia De la participación Ciudadana De la participación Social Era que le estaban Viviendo Desde el momento En que se formaban En una fila Tomaban el papel De opciones Y empezaban a escoger Desde allí Cuál Iban a Votar Ver como otras Compañeras Compañeros De escuela Vecinos Vecinas Estaban allí En la fila Y luego llegar Ante la urna Activarla Y seleccionar Votar Y salir Salían felices Y se les veía Votar Con entusiasmo A las niñas A los niños Y a los adolescentes Numerosos De esas edades Votando Es de una gran Trascendencia Ya no tendremos Que estarles Explicando Dentro de unos años Que tienen que ir a votar Cuando hay elecciones Ya lo sabrán Y sabrán Cómo votar Ya lo viven Ya lo viven Ya lo viven Y sobre todo Esta Esta lección De que su voto Y su ejercicio Vale exactamente Lo mismo Que el ejercicio Que el voto De los adultos De su mamá De su papá De su abuela De su maestro Rompiendo Rompiendo El adultocentrismo De nuestra Actual sociedad En la práctica No en la teoría En la práctica Su voto Vale tanto Como cualquier Adulto De cualquier edad Como el voto De un político De un señor Que tiene grandes propiedades Como el voto De un niño Que no tiene Por el momento Nada en su propiedad Más que su voto Su decisión Y ahí le expresan Pues bien Con esta nota Realmente muy alentadora Vamos a terminar Este segmento De entrevista Pero recuerden Que el tema De participación ciudadana Es un tema Permanente En este espacio electoral Lo vamos a seguir Tratando Analizando Dándoles La información De primera mano Todo lo que sucede En nuestro estado Y fuera de él En materia De participación ciudadana Muchísimas gracias Gracias A licenciado Pedro Uranga Quien con tanta Tanto detalle Nos explicó El desarrollo Y la trascendencia De esta jornada De esta consulta De presupuesto participativo Realizada ayer 23 de febrero Este domingo Cuando adultos Niños Niñas Adolescentes Salieron A seleccionar Los proyectos Que más les interesa En su comunidad Seguimos En nuestro programa Espacio electoral Bien Ya escuchamos Al licenciado Pedro Uranga Quien detalladamente Nos informó De cómo Se desarrolló Esta consulta Del presupuesto Participativo La participación También del Instituto Estatal Electoral En este En esta jornada Tan interesante Tan novedosa Y tan concurrida Y también tenemos En el estudio Rolando Digamos De voz viva A una persona Que estuvo Todo el día Al lado de la urna Electrónica Este observando La votación A ti te tocó Estar en una casilla En una mesa Receptora De votación Rolando Compártanos Por favor De cómo te fue Cómo sentiste El desarrollo De la consulta Si mira Yo estuve En la casilla 60 Que se ubicó En el centro Comunitario Aires del sur En la colonia Pavis Borunda Y pues bueno Fue una experiencia La verdad Muy gratificante El ver familias Que llegaban Y votaban Mamá Papá Hijo Hija Sobrinos Sobrinas La abuela El abuelo Todos Y todas Estaban ahí Incluso pues Se veía mucho La diferencia Iba un papá Con su hijo Uno se puso En una urna Otro en otra Terminó primero El hijo Que el papá Y luego Pues bueno Son este Es una herramienta Que Que pues las nuevas Generaciones Conocen muy bien Con los teléfonos Móviles Con las tablets Con Las computadoras Personales Y es Muy fácil Muy amigable También Bueno pues yo operé La mesa receptora La urna electrónica Es también Muy sencillo De arrancar Muy sencilla Muy sencillo Todo el proceso Que se hace Y No tuviste incidencias Durante el día No hubo incidencias Durante el día Estuvo el flujo De vecinos Y de vecinas En la En el centro Comunitario Y pues bueno El criterio Que utilizaban En esta Colonia Es Los proyectos Que les beneficiaban De manera Más directa Y este Es el Beneficio De De estos Instrumentos De participación Ciudadana Que nos benefician Directamente A nosotros A nosotras Como ciudadanos Como ciudadanas Directamente La calle De enseguida O la O tres calles Para allá O un centro Comunitario Que nos hace falta O algún proyecto Que como comunidad Nos va a favorecer Y que lo sentimos Así Muy cercano Y fíjese Así como Rolando Nos Platicó Brevemente Su experiencia Más de 60 Compañeras Y compañeros Del Instituto Estatal Electoral Estuvieron En cada Uno De los Centros Al lado De la Urna Electrónica Por supuesto Orientando En caso De que Algún Ciudadano Ciudadana Persona No 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 Supiera Cómo Este Cómo Ejercer Cómo Seleccionar Los Proyectos Pero Por supuesto Sin interferir En las Decisiones De las Personas En los Próximos Programas Les vamos A brindar Más Información De hecho Mañana Les hablaremos De cómo Funciona La urna Cómo Fue Creada Dónde En qué Ejercicios Fue Utilizada Y cómo Funciona En general Y como Tú dijiste Rolando Las nuevas Generaciones Están Totalmente Familiarizadas Con la Tecnología Digital Para ellos Ya no Es ningún Problema Tener una Pantalla Seleccionar Picar Dar Siguiente Votar Etcétera Que Para las Personas De más Edad Si podría Resultar Hasta Un Tanto Confuso Claro Bueno Y la Participación Ciudadana También Es algo Muy Nuevo Que La sociedad Chihuahuense La ciudadanía Chihuahuense Estamos Enfrentando Y estamos Haciendo Lo Nuestro Y Bueno Si ustedes Tienen Todavía Duda De lo Que Es la Participación Ciudadana De lo Que Es la Ley De Participación Ciudadana Sus Herramientas Cómo Utilizarlas Los Alcances Que Tiene Qué Es La Diferencia Entre Instrumentos De Participación Política E Instrumentos De Participación Social Como En Este Caso El Presupuesto Participativo Pueden Ustedes Ser Expertos En La Ley De Participación Ciudadana Cómo Se Puede Ser Experto En La Ley De Participación Ciudadana El Instituto Estatal Electoral Les Invita A Que Acudan A Los Cursos Sobre Esta Ley Estos Cursos Se Están Impartiendo Cada Jueves En El Edificio Ubicado De La Calle Bustamante Esquina Con 23 En La Colonia Alta Vista En Un Horario De 17 Horas A 19 Horas Ustedes Pueden Acudir Aquí Al Instituto Estatal Electoral A Que Les Informen Sobre Estos Cursos También Pueden Enviar Sus Preguntas O Sus Dudas Al Correo Participación Punto Cursos Punto Ley Pc Arroba I E Chihuahua Punto Org Punto MX Y Ahí Les Dirán Los Horarios Y De Qué Tratan Estos Cursos También Pueden Ingresar A La Página I E Chihuahua Punto Org Punto MX Y Ahí Encontrarán Cursos De Participación Ciudadana Ahí Está También Todo Lo Referente A Lo Que Es La Ley De Participación Ciudadana Si Aún Tienen Dudas Si No Les Queda Claro Lo Que Es La Participación Es Es Ahorita El Tema De Hoy Claro Entonces Pues Bueno Esta Esa La Oportunidad Para Ser Expertos En Participación Ciudadana Así Es Y Les Recordamos Que Pueden También Llamar A Cabina De Radio Universidad 439 1841 Para Dejar Sus Preguntas Y Nosotros Por Supuesto Puntualmente Se Los Responderemos O Bien Vía Inbox En Nuestra Página Facebook Y E Chihuahua Las dudas Preguntas Reflexiones Que Tienen Acerca De Lo Que Estamos Comentando En Este Espacio Electoral Con gusto Las Atenderemos Así Es Y Como Participar Es Lo De Hoy Les Invitamos A Que Sigan Participando Con El Instituto Estatal Electoral Por Medio De Espacio Electoral Hasta La Próxima Hasta Mañana Los Esperamos En La Próxima Emisión Por Esta Frecuencia Universal De 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 Gracias por ver el video.